Bueno, otro país que le da la espalda a Rusia, fíjense lo que está pasando y es que, bueno, conforme se va complicando la situación para Rusia, hay países que desde un principio se notaban no estaban de acuerdo en el conflicto y ya incluso había mostrado sus desacuerdos con Vladimir Putin desde el inicio para empezar negándose a ir a la guerra. Aquí estamos viendo a los dos presidentes de los que estoy hablando. Uno es el presidente de Kazajistán, Kazim Homart, y por otro lado el presidente Vladimir Putin. En su momento Vladimir Putin le dijo que si le ayudaba al conflicto, le dijo no, no va a haber tropas de Kazajistán dentro de Ucrania. Y eso que semanas antes de lo que pasó en Ucrania, semanas antes, Rusia mandó tropas a Kazajistán para ayudarlos a unas revueltas que hubo unas protestas, pero que estaban creciendo a revueltas en Kazajistán. Dijo Kazajistán, yo no me meto en otros países y pues punto. A ver, vamos al asunto, porque como que esto está todavía poniéndose más intenso. La relación entre Kazajistán y Rusia se ha deteriorado mucho a partir de lo que es febrero del año pasado por la guerra, pero Kazajistán, a pesar de que comparte 7000 kilómetros de frontera, 7500 kilómetros de frontera con Rusia y que es un antiguo estado soviético en Asia Central y es aliado nominal de Moscú en la organización del Tratado de Seguridad Colectiva, el OTSC, liderado por Rusia. Por cierto, que es como una pequeña OTAN, digamos, dentro de esta zona. Pues sí, nada más que hay muchas divisiones en estas organizaciones, en esta organización específico. Kazajistán declaró que, pues bueno, que seguirá el régimen de sanciones, así de a tiro. O sea que Kazajistán también va a estar haciendo las sanciones que está haciendo Occidente. O sea, si tú quieres tener negocios con Occidente, pues ciertas sanciones tienen que ser aplicadas y bueno, pues ellos les van a seguir. Tenemos contactos con las organizaciones pertinentes para cumplir el régimen de sanciones y creo que no debería haber ninguna preocupación por parte de Alemania sobre posibles acciones destinadas a eludir el régimen de sanciones. O sea, Kazajistán seguirá las sanciones también de la Unión Europea y eso pues es un tema en el que pone o pinta su su raya, pinta su línea Kazajistán ante Vladimir Putin. Porque, pues bueno, qué tanto negocio puedes tener con Rusia si lo comparas con negocio que puedes tener con Alemania o con otros países? Pues es enorme, es muy grande. Entonces, pues bueno, pinta su línea definitivamente, no? Es un tema interesante. Le dan, pues la espalda todavía más de manera más directa a Rusia. Y mientras tanto, vamos a otro asunto importante. Bueno, pudiera ser que el grupo Wagner 2.0 inicio, se reactive. A qué me refiero? A que el grupo Wagner oficialmente ya se ha desaparecido. El grupo Wagner se desintegró, se desapareció. Así ya legalmente ya no existe. Los soldados, los generales, los comandantes o lo que sea que quedaron ahí, pues seguirán posiblemente trabajando en esta área. Pero Vladimir Putin acaba de hacer un movimiento en el que pareciera van a revivir a Wagner 2.0. Según Vladimir Putin, habría designado a un ex jefe del grupo Wagner para el entrenamiento de unidades militares que serán enviadas a Ucrania. Andrei Troshev, el antiguo jefe del Estado Mayor de los mercenarios rusos. O sea, imagínense el puesto que tenía el grupo Wagner, pues ya está siendo integrado y se va a encargar de crear grupos militares. El presidente ruso encargó esta pues esta misión. Básicamente, pues generar voluntarios. La han llamado probablemente sean mercenarios también, pero dice voluntarios que estarán haciendo acciones militares dentro de Ucrania. En la última reunión, dice, hablamos de que usted se ocuparía de la creación de unidades de voluntarios capaces de cumplir misiones de combate ante todo en la zona de operación militar especial, o sea, Ucrania. Eso es lo que se ha dicho por parte de este personaje y lo presento aquí para irlo conociendo. Él es Troshev, que tiene mucha experiencia, tiene experiencia con el grupo Wagner y pues al ver los resultados que tuvo el grupo Wagner, está tratando de integrarlos a los militares. No queda muy claro si va a ser a través del sistema de defensa que tiene Rusia o si serán como una especie de mercenarios. Esa es la parte que todavía queda un poco duda. Por eso se cree que sería el grupo Wagner 2.0 hasta que no tenga otro nombre, porque ahorita no han dicho, no han declarado si va a haber un nombre, pero está interesante al menos este tema. Y vas viendo que hay urgencias, urgencias de tener tropas entrenadas que de momento pues están faltando para las estrategias de Rusia. No es un asunto interesante. Por cierto, vamos a otro tema. Miren, OTAN ha dado otro mensaje hacia Ucrania interesante. Asegura que ellos no recomiendan la rendición. O sea, dice la rendición no va a traerles paz a los ucranianos y promete pues no solamente más armas, sino da como el entendido de que Ucrania podría pertenecer a la OTAN. Este, pues bueno, hasta que acabe la guerra, pero se vuelve como a rectificar este tema, aunque obviamente pues ahí está Hungría, ahí está Turquía, que podrían ser obstáculos. Pero bueno, el secretario Jens Stoltenberg se reunió el día de ayer con este Vladimir Zelensky. Ahí los vemos. El secretario general de la OTAN y el presidente ucraniano aseguran que están buscando ayudar y planificar y perpetrar pues todos los movimientos necesarios para poder seguir avanzando. Dice Stoltenberg, aceptó pedir a los integrantes de la OTAN que proporcionen más sistemas de defensa antiaérea para proteger las centrales eléctricas e infraestructura energética que algunos de ellos han sufrido daños desde el invierno pasado. No están buscando pues tener lo más listo posible los sistemas de defensa para esas zonas. Dice frente a los ataques tan intensos contra los ucranianos, contra nuestras ciudades, nuestros puertos, que son cruciales para la seguridad alimentaria mundial. Necesitamos ejercer una presión igualmente intensa sobre Rusia y fortalecer nuestra defensa aérea. Habría dicho también el mismo Vladimir Zelensky. Bueno, pues así está los mensajes en estas reuniones de ese tema. Ahora vamos a otro asunto interesante. Fíjense, esta persona que estamos viendo aquí en pantalla tiene como un golpe en el ojo. Es una mujer que intentó meterse, que intentó meterse a SpaceX. Bueno, de hecho no intentó, se metió a SpaceX. Ahí está esta persona diciendo que pues el sheriff Garza habría detenido a esta persona porque esta persona estaba en dentro de SpaceX. Y cuando notaron su presencia, dijeron esta señora quién es verdad? Y pues le preguntaron y dijo a la señora, no, pues soy la esposa de Elon Musk. No, este la mujer fue identificada como So Jong Bordeaux de 41 años. Según los trabajadores de seguridad de SpaceX, la vieron que andaba ahí caminando. Y bueno, pues decidieron investigar quién era y resultó que ella dijo que era la esposa. Obviamente no es la esposa de Elon Musk ni nada de eso. A su llegada, los agentes se pusieron en contacto con el personal de seguridad de SpaceX. Les tomaron la declaración. Según el personal de seguridad, se encontró esta mujer deambulando dentro del edificio solo para empleados. Y se le pidió que se identificara afirmando que era la esposa de Musk. Bueno, pues está curioso el tema. No sé quién sea qué andaría haciendo. También anuncian estos por parte de Noruega. Las autoridades de ese país se han sumado el día de hoy a varios países de la Unión Europea que han cerrado sus fronteras para la entrada de vehículos con matrícula rusas como medida de represalia contra la invasión rusa. Pues se van agregando detalles, cierres por ahí. El Ministerio de Exteriores indicó que la medida afecta a vehículos de hasta nueve plazas y entrará en vigor a la medianoche de lunes. Entonces no queda claro si a lo mejor autobuses sí. Me imagino de transporte de ese tipo sí, pero no de nueve plazas o menos. Bueno, ahí está el tema. Vamos a otro tema interesante. Vamos a otro tema.